Efectivamente me encuentro en el aeropuerto internacional San Oscar Anulfo Romero. Desde tempranas horas el Gabinete de Salud Ampliado colocó nuevas cámaras termográficas para medir el calor corporal de los viajeros. A raíz que ayer la Organización Mundial de la Salud decretó como pandemia al coronavirus. El gobierno salvadoreño ha dicho que intensificará las medidas en los diferentes puntos de ingreso al país para frenar el brote del COVID-19 y asimismo su propagación. El viceministro de Operaciones en Salud brindó declaraciones a la prensa. Es inminente la llegada de este virus a nuestro país. Se ha ido acercando, ha estado en la región centroamericana. Es importante aclarar que se están siguiendo todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en base a reglamento sanitario internacional. Y es por eso que se continúan las acciones estratégicas. Se han implementado cámaras termográficas nuevas a nivel del aeropuerto de la zona de tránsito para garantizar que los viajeros que continúan en tránsito, ya que el aeropuerto todavía tiene flujo de viajeros que hacen tránsito o que hacen escala en el país, se logre controlar. Impaciencia han mostrado los familiares de los pasajeros. Algunos desde anoche están en este lugar y otros llegaron esta mañana, con la preocupación de que sus familiares podrían entrar en cuarentena en los próximos días. A favor y en contra se han mostrado ante la nueva medida decretada ayer por el presidente Nachi Bukele. Sí, pero es injusto lo que están haciendo, porque el que no viene enfermo no es justo que lo tengan aquí. La verdad es que es algo complicado, ¿verdad? Porque quizás era algo inesperado para quienes ya estaban a punto de viajar, en el caso de mi mamá, de que todavía hasta el día de ayer la encargada de ella, allá donde ella reside, aún desconocía las medidas que el presidente había tomado acá. Es más, ayer a último momento estábamos nosotros tratando de comunicarnos con ella, allá que se informara a través de la agencia. Un poco triste, porque imagínense, pues la felicidad de uno es ver a su familiar que viene. Y, pues, aquí estamos, a acatar las órdenes. El viceministro de Operaciones en Salud, Francisco Alaví, respondió al descontento de los pasajeros y además recordó las medidas sanitarias para prevenir el contagio. Complicado, sabemos que va a generar dificultades, pero le pedimos a toda la población que se sume a esto, le pedimos a todos los viajeros, a los compatriotas que se sumen a esto, si presentan sintomatología respiratoria, deben informarlo y entendemos que genera incomodidad. Se ha dispuesto de las zonas, bastante de las personas que tenían que hacer la cuarentena no aceptaron irse a estas áreas de cuarentena, bastantes sí aceptaron y ya están en los lugares, se han dispuesto múltiples sitios donde se van a realizar estas cuarentenas, no son habitaciones de hotel, estas son áreas de cuarentena en las cuales se deben de seguir las recomendaciones en las cuales se debe cumplir. Las autoridades de salud han reiterado que en El Salvador no hay caso sospechoso ni confirmado de coronavirus. Con esta información, regreso a Contigo Estudios.